Si se puede exportar de Italia a Estados Unidos productos, ¿cuál sería el procedimiento? Sí, claro, se pueden exportar con mucha facilidad y hay muchos productos que no pagan impuestos en Estados Unidos. Si quiere información de cómo exportar productos, que son espectaculares los productos acá en Europa, y también veo que hay margen. Fíjate que una botella, y lo hablo bajito porque estoy en un restaurante, una botella aquí en este restaurante cuesta 20 euros. Eso quiere decir que esa botella, si en un restaurante le cobran 20 euros, esa botella, el precio debe ser 2, 3 euros, porque el restaurante siempre la vende más. O sea, hay mucho margen para poder vender esa misma botella, poderla vender en un restaurante en Miami en 100 dólares, 150 dólares, o venderla en un supermercado en 40, 50 dólares. Así que hay bastante mercado, los animo muchísimo a que puedan utilizar todos los productos que tienen aquí en Europa, para no decir solamente Italia, y poderlos vender en Estados Unidos, y poder hacer US Dollars, y guardar esos dólares en Estados Unidos, y poder hacer tu saving acá o allá, con eso también puedes hacer una visa. Con todo eso podemos ayudarlos si eres italiano, tienes pasaporte europeo, también podemos hacer la visa de inversión, que es la visa E2.